¿Qué es la plazoleta? Esta plazoleta ubicada aquí en la avenida Luro y el bulevar marítimo, donde antiguamente se encontrara el emblemático Club Mar del Plata, va a ser ornamentada, va a ser resignificada históricamente y va a ser ornamentada por 25 piezas con valor patrimonial que hemos estado restaurando en los talleres de la envial. Dentro de esas piezas están... Quiero aclarar que la mayor parte de estas piezas fueron recuperadas de manos de particulares, de personas que quizás las tenían en sus casas, desconociendo el valor que significaban dentro del patrimonio municipal, que en un momento en donde no estaban registradas y voluntariamente las restituyeron al municipio. Así que gracias a esa situación nosotros podemos estar armando esta plazoleta hoy. Dentro de las piezas hay farolas del antiguo alumbrado público, copones de la Rambla de 1913, la Rambla francesa, que van a estar ubicados sobre bases de fundición de hierro de 1938, bancos franceses de la fundición de arte más importante del mundo, que es la fundición de Valdosne, traídos a Mar del Plata en 1909 para ser parte de la explanada Sud. Una antigua pantalla de publicidad que quedan muy poquitas de 1925 y que nos va a permitir narrar la historia de este sitio y una escultura declarada con alto valor patrimonial en mármol de Carrara que la vamos a estar trasladando y restaurando para que complete la ornamentación de este sitio. Es un espacio con muchísima historia también. Sí, aquí estaba el antiguo Club Mar del Plata que se inauguró en 1910, que se incendiara en 1961. Muchas de las personas van a recordar ese momento histórico que tuvo Mar del Plata, desafortunado, en donde se incendió este edificio tan importante para la ciudad. Y bueno, cuatro años después se crea esta plazoleta. A lo largo de las décadas fue perdiendo el esplendor que tuvo en su momento y bueno, ahora venimos a querer rescatarla, a querer contar su historia. ¿Es también conocer y cuidar la historia de Mar del Plata? Sin duda. Siempre digo que uno no puede cuidar lo que no conoce. Por eso, en paralelo a esta tarea de intervención técnica, lo que hacemos es difundir. Gracias a ustedes y también a través del programa educativo que nos permite llegar a todos los chicos y que los chicos sean multiplicadores del conocimiento y de esta información que lo que nos hace es poder preservar la historia de Mar del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!